nuevo vídeo del tema de logaritmos bienvenidos a la manada bienvenidos a epsilon academy vamos a estar hablando de una propiedad que yo te voy a hablar bien claro a mí me encanta porque casi nunca se consigue en ningún lado o sea tú buscas formularios de logaritmo de las propiedades y tal y esa casi nunca importa y a mí me llama demasiado la atención porque ésta le permite también tener otra propiedad más adelante que la vamos a ver en otro vídeo y te doy la bienvenida pues vamos a darle con todas porque de verdad vas a epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas que pasara si yo te dijera a ti que queremos calcular el logaritmo atención atención a esto el logaritmo base 8 del número 2 ok lo grimo hace 8 del 2 pues técnicamente ya nosotros si lo teníamos al revés el logaritmo base 2 de 8 ya en vídeos anteriores dijimos que eso es lo mismo que el logaritmo base 2 del 8 que es 2 a la 3 y el exponente que le pongo al 2 para que me de 2 a la 3 pues simplemente tiene que ser este 3 que está aquí el exponente que le pongo a este 2 para que me de 2 a la 3 tiene que ser el 3 pues que por eso la propiedad esta va a multiplicar no ahora qué pasará si lo tengo al revés eso es lo que vamos a hablar en este vídeo que sucede si yo tengo esto al contrario lo voy a hacer por el camino lógico por el camino analítico y lo voy a explicar también con el el truco de la nona el directo ok mira que un pelo ese 8 que está ahí abajo ese 8 que está en la base mira que es lo mismo que logaritmo base 2 a la 3 del 2 y si nos vamos formalmente a la definición del logaritmo lo veremos un exponente que exponente le pongo yo al 2 a la 3 para que me tenga como resultado el 2 que eso es 2 a la 1 o sea ven acá que exponente le pongo yo al 2 a la 3 aquí cuál será el exponente para que esto me de 2 elevado a la 1 voy a pintarlo de colorcito y todo para que veas algo el 2 que está en rojo es el resultado que estamos buscando ok y el 2 a la 3 pues lo tenemos ahí en la base mira que lo estoy me estoy yendo a la definición formal del logaritmo no estoy poniendo fórmula ni nada si yo quiero que esto me quede 2 a la 1 que eso es 2 lo va a quitar incluso si yo quiero que me quede un 2 solo el 3 tengo que multiplicarlo por su recíproco sea 3 por un tercio para que 2 a la 3 cuando yo lo multiplique por un tercio me quede 2 a la 1 o sea el exponente que debo colocar allí mira que por lógica y por la definición formal del logaritmo tiene que ser un tercio porque porque por potenciación 2 a la 3 elevado a la un tercio potencia una potencia se multiplica eso sería 2 elevado a la 3 sobre 3 que eso es 1 si o no y mira que me queda 2 a la 1 que es este 2 que está acá por eso el exponente tiene que ser un tercio por eso la solución de nuestro ejercicio nuestro ejemplo sería un tercio piruina acá eso en el caso de que la base aquí porque por unción divina el espíritu santo que yo tengo un 2 y aquí tengo un 2 y me quedó un tercio pero qué pasaría si no fuese así el caso sino que los números fuesen de distintas bases vamos a dar esto aquí en standby un momentico que la base que está ahí y el resultado no tienen nada que ver me voy a ir de forma genérica me voy a ir de forma genérica ahora qué pasa si yo tengo logaritmo base a a la b y yo quiero que eso me dé como resultado sé o sea que aquí en la base tengo una potenciación y esto esté como resultado sé que es un número cualquiera esto tiene que ser sí o sí mira tiene que ser sí o sí para nosotros un valor random que vamos a llamar x en este caso ese es el exponente o sea a a la b yo tengo que elevarlo a x para que me dé como resultado sé y fue lo que acabamos de hacer ahorita sea a a la b tiene que estar elevado al exponente x para que eso me dé como resultado sé si o no y mira que aquí tendríamos que a a la b por x pues simplemente es un solo exponente esto sería igual a c y si yo tuviera que aplicar para despejar aquí el valor de b esto es lo que aplicamos nosotros para el cambio de base que lo hicimos en el vídeo anterior te invito a que vayas al vídeo anterior donde demostramos en la fórmula de lo que es el cambio de base en los logaritmos pero aquí tú dices lo siguiente esto genéricamente a nosotros nos conviene para poder buscar despejar la variable para poder despejar x voy a hacer un recuento rapidito si nosotros aplicamos logaritmo base a ambos lados ven acá porque el logaritmo base a por con por mera conveniencia presta atención si nosotros utilizamos el logaritmo base a ambos lados mira que nos quedaría así y de este lado nos quedaría el logaritmo base a de c también cierto o falso aquí aplicó logaritmo base a y logaritmo base a mira lo que me queda por propiedad los logaritmos esto lo podemos bajar a multiplicar ya lo demostramos y esto me queda 1 pillaste esto me queda un 1 porque el logaritmo base a de a es 1 y aquí es donde viene la esencia de lo que quiero que profundicemos presta atención o sea de ahí sería b por x que va a multiplicar a quien al igual logaritmo base a de a igual a quien al logaritmo base a de c y esto que está acá esto es 1 compadre quiere decir quiere decir aquí está la 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 demostración de la fórmula fulana de la propiedad presta atención quiere decir que x por b es igual al logaritmo base a de c quiere decir compadre que esa b que está multiplicando si yo divido ambos lados entre b si yo y el lado derecho y y want tú puedes colocar aquí todo esto entre b sólo que se ve horrible verdad se ve asquerosamente feo y por eso se tiende a colocar aquí 1 sobre b ahora observa por favor lo que acabamos de conseguir loco eso significa que el exponente o sea la solución del primer de la primera expresión que yo escribí que es esta que está aquí mira está que está aquí arribita está acá vacílate esta vuelta porque es que me emociona me emociono mira 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 esta belleza presta atención cuando tú tienes por ejemplo logaritmo base a a la b de c cómo puedes escribir esto bueno acá vamos decir que esto es igual a x pero x resulta que demostramos que es igual a esto conclusión si todo esto que está aquí es x yo puedo quitar de allá arriba la x y mira o sea ya va tú me estás queriendo decir a mí que independientemente de los valores de a b y c tú puedes representar esto sí 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 y sí qué pasa si yo tengo por ejemplo logaritmo base vacílate 81 qué sé yo de 64 y espérate un momento por conveniencia si a mí en un ejercicio en particular me queda mucho más fácil decir que eso es logaritmo base 3 a la 4 del 64 y yo quiero trabajar solo con logaritmo base 3 no con 81 sino logaritmo base 3 qué rayos voy a hacer yo con este exponente qué hago yo con este exponente pues mira divide a entonces yo puedo decir aquí que esto es un cuarto del logaritmo base 3 del 64 quien me dice a mí que no si ya está demostrado con esa expresión que está ahí conclusión mis querubines si yo tengo una base que a mí me conviene representarla de otra manera ese exponente lo puedo escribir afuera dividiendo a mi expresión y sé que lo estás pensando sé que lo estás pensando si ya habíamos visto previamente si ya habíamos visto previamente que si el exponente lo tiene el argumento ese exponente va a multiplicar mira como ahora si el exponente lo tiene la base ese exponente se pasa para acá dividiendo y eso es un una cuestión poderosísima para nosotros porque dependiendo del ejercicio va a permitir que tú vayas a reescribirlo bajo conveniencia como está claro que va a pasar con los logaritmos y por conveniencia lo va a poder representar de esa manera entonces cada vez que tú tengas una expresión donde haya un exponente en la base ese exponente puedes colocarlo afuera dividiendo y mira que te queda logaritmo base a de c automático automático entonces en este ejemplo que te coloque aquí para cerrar la explicación y darte la invitación para que vayas al al curso completo que es gratis para que esté todo organizadito bien bonito ven para acá porque esto de una vez es un tercio porque no puedo aplicarle la expresión que está abajo sí sí puede es que como el 8 lo puedes representar como 2 a la 3 y el 2 y el 2 aquí son iguales si aplicamos la propiedad porque aquí te lo expliqué distinto ven acá ahora vamos a decir que como el este 2 tiene un 3 eso sería un tercio del logaritmo base 2 de 2 si o no? o sea el exponente se lo quito sale y del logaritmo de quien? de base 2 de 2 que esto es 1 que exponente le pongo yo al 2 para que me de 2? 1 entonces como esta expresión que me queda aquí es igual a 1 un tercio por 1 mira que sencillamente sería un tercio y dime tú a mí si no es una belleza dime tú a mí si no es una cosa hermosa una elegancia mira como matemáticamente se puede representar como se puede llegar a tener entonces la expresión que es brutal y aquí te la dejo aquí te la dejo para que tú la aproveches al máximo y era el peso pesado de este video para que la podamos aplicar la podamos implementar y ahí está lo más importante no es solamente aprenderte una fórmula es saber realmente cuando tú la puedes utilizar cuándo es conveniente y en qué situaciones realmente porque no todo el tiempo te va a funcionar entonces bueno espero que te haya gustado que te hayas vacilado el video tanto como yo corto, preciso, directo a lo que realmente requieres y pues para cerrar invitarte a que aquí en la descripción del video está el enlace directo para el curso gratuito de logaritmos todos los videos de logaritmos están organizados así súper fácil súper bien para que simplemente le des play y te dejes llevar entiende logaritmos una vez por todas apréndelo como debe ser y recuerda que aquí somos más que una clase si quieres más información sobre nuestros planes de suscripción clases privadas todo lo que quieras para contactarnos también está nuestro whatsapp aquí en la descripción del video y te lo dejamos ahí para que aquí estamos para ti para que simplemente nos escribas y cualquier cosa que necesites cuenta con nosotros bienvenidos somos más que una clase aquí lo que aprendes no lo olvidas no te parece elegante todavía no lo supero en el próximo video voy a profundizar una mucho más genérica aún donde se engloba lo que está pasando aquí con un exponente en la base y un exponente también en el argumento no te lo vayas a perder que va a estar brutal muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas